Tenemos nota con Mica y con Cubero, que los encontró Esposato. Están re contentos, me dijeron. A mí no me dijeron lo mismo. ¿Con el casamiento? No. No, no. Sí, sí. Veamos la nota, van a ver. La refelicitan. A ver. Les mandan saludos. Les mandan saludos a nosotros. La odio. Aguante la. Están felices de la vida, miren, miren. A ver. Fabián, Mica, ¿cómo están? ¿Cómo le están pasando? Mica, ¿puede ser? No, no, no. Prefiero evitarlo. ¿Por qué? Porque estoy en un momento en familia, con amigos. Estás pasando bien, ¿no? Perfecto. Pero bueno, es hora de irme a dormir. Necesitabas este momento también. Sí. Bueno, igual está Lucas sola hace bastante. Bueno, sí. Pero bueno, está con mi mamá. Bueno, Fabián, ¿cómo le están pasando? ¿Bien? Sí, bien, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Cuántos se quedan acá en Mar del Plata? Un par de días. Bueno, Fabián, veo que no tienen muchas ganas de hablar. Están en plan de descanso. Con la familia, sí, sí. Pero te tengo que preguntar por la noticia del casamiento de Nicole. No, no tengo nada que hablar. Estoy con mi familia. Gracias. Chau. Igual es algo que te cayó bien. Mica, te pregunto a vos por la noticia del casamiento de Nicole. No, ni voy a hablar. No me interesa. Cero, cero, cero. ¿Pensás que puede traer un poco de paz a la familia? Buena onda. No voy a hablar de nada. Me imagino que ya lo sabían de antes ustedes. Ya. ¿Ya lo sabían de antes? No, no, no voy a hablar. Aparte, de última no es un tema mío. No me interesa. Bueno, chau. Perdón. Pará. Dejame, Fabián, preguntarte por algo que ella dijo al aire en su programa de televisión que le gustaría tener otro hijo. No, no tengo ganas de hablar. Gracias. Estamos con la familia. Gracias. Chau. Chau. Bueno, felices, felices de la vida. Gracias por la buena onda también. Tan difícil es parar y hablar dos minutos. Innecesarios, me pareció. Sabés que yo los bancos me caen... Aunque no quieran... Sí. Sí, yo también. La verdad tengo excelente relación con los dos, con Fabián y con Mica. Pero dos minutos. Aunque digan lo mismo, parados, tranquilos. Chicos, no quiero hablar de esto. Fue el estilo Nicole. Nicole hace lo mismo. Yo los banco, los chicos. No, son mal cebados. Fue el estilo Nicole, Ángel. Nicole hace lo mismo cuando los ponen a la misma. Mirá, con decir hasta falsamente... Ay, que seas muy feliz hasta cortaste el tema. Yo no hablo del tema, no me corresponde. Siempre dice lo mismo Nicole. Nicole dice eso. Sí. Pero se frena y habla, ¿no es? Claro. Que va de las cámaras. Me parece que se pone de moda esto. No pasó nada tan trágico, ¿no? De valir. Claro, no era una pregunta tan... Ahora, ¿qué pasaba que no podían cruzar la calle? ¿Viste que daban vuelta en la misma esquina? Digo, no pueden cruzar. ¿Qué no se tiene? Porque cuando te ponen nervioso haces eso, ¿viste? Es que encima, Marixa, eso es ley. Cuando te querés escapar, te pasan todas. Claro. No encontrás el auto, no podés cruzar la calle. Pero es divertido. Te saluda la gente y el notero te sigue persiguiendo. Te tenés que divertir. Para nosotros ellos tienen una cara de culo fatal. Hacen tanto por ser conocidos, porque realmente... No digo cubero porque era jugador de fútbol, pero... No digo cubero porque era jugador de fútbol... Gracias por ver el video